Hola que tal, quiero comentarles acerca de este video donde hay un avistamiento en la zona de la rumorosa pero por el lado americano una familia mexicali me hace llegar este pues este bueno, buen video donde de momento se ve así estático, al momento que me presentan el video alcanzo a ver antes de darle la corrida, pues que se ve un objeto por ahí al lado del poste, y efectivamente estaba como que se lo estuviera vigilando al darse cuenta posiblemente de que la persona sacó una cámara este hace un movimiento brusco, y de una manera bien rápida, este desaparece de ahí, no sin antes dejar como un sonido, como cuando se rompe en este caso, la velocidad del sonido hace un estruendo, yo les sugiero que cuando ya deje correr el video lo escuche con audífonos para que se den cuenta que hasta eso logran los equipos ahora tanto visuales como audibles para poder captar lo que al ojo o al oído humano pues carecemos yo le paso filtros porque se me hace pues bastante interesante y quiero seleccionar que sea verdad por lo que le paso filtros y todos los pasan se ve que pues es algo sólido algo que tiene materia este lugar se le llama jacumba, es en el lado americano verdad, que colinda con lo que es jacumé por el lado mexicano en este caso este es un lugar ahí que es frontera verdad, este divide inclusive pues este lo que es este México con con Estados Unidos sin duda es un video bastante bueno por lo que le voy a dejar ya ahora sí mismo correr el video para que usted oiga y vea este pues que es cortito pero que pues de una manera sin querer logran este gran video de un avistamiento de un objeto muy pequeño de los que se sigue diciendo que existen ahí por el rumbo de la rumorosa véanlo con cuidado mira, ya el bro no estaba jugando hasta allá de abajo o de allá mira de abajo de abajo de abajo de abajo de abajo